¿Ya hasta cuándo? Autoridades del Ministerio de Salud Pública confirmaron la presencia de una subvariante de COVID-19 llamada EG.5 o Eris en un paciente de Ecuador. Los síntomas de estas subvariantes son similares a los del Omicron. Atrapados. En Loja, un hombre fue aprendido con 1.700 videos con contenido de abuso sexual infantil y varios dispositivos de almacenamiento externo. El hallazgo se dio como parte de un megaoperativo conjunto que se ejecutó en otros siete países de América. Apuestas negadas. La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión expresó su rechazo al artículo 56 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación que prohíbe la publicidad de apuestas o predicciones deportivas. Si quieres ser parte del grupo publicitario de La Defensa, escríbenos a marketing.ladefensa.es